¡Eso! ¡Eso! La Biblia vamos a esperar mejor nada de este mundo pagaría La vida me cambiaste Convertidme me voy ese día V dou am alto очер Bhaka en la casa de mi alma de mi vida Un amor incomparable Te levita mi vida, alegría Quiero que en manos de tu lado, Señor Quiero que en manos de tu lado, en manos de tu lado Quiero que en manos de tu lado, en manos de tu lado, en manos de tu lado Quiero que en manos de tu lado, en manos de tu lado Quiero que en manos de tu lado, en manos de tu lado, en manos de tu lado